La vida es un millón De momentos Los días deprisa se van Las horas no se escriben Un cuento Tu boca que me pide más Hay mil historias detrás De un silencio Hay olas que se roba el mar Tu abrazo se consume Mi tiempo Y en ti yo quiero descansar Hay noches de hielo Hay alas caídas Lloves de la acera Tu cara divina Si tuviera que elegir Te elegiría a ti Besándome Cuidándome Sintiéndote Tan solo esos momentos Son los que guardo dentro Te elegiría a ti De nuevo a ti Amándome Amándome Tan solo esos momentos Son los que llegaron Perdón De mí La vida es un puñado de sueños Y besos en la oscuridad Penas que encienden Penas que encienden Un sentimiento Y amores que renacerán Hay mil canciones detrás De un te quiero Ternura en un amanecer Ternura en un amanecer Te elegiría a ti Te elegiría a ti Besándome Cuidándome Sintiéndote Tan solo esos momentos Son los que guardo dentro Te elegiría a ti De nuevo a ti Amándome Amándome Tan solo esos momentos Son los que llevo dentro De mí De mí Hay risas eternas Hay siestas contigo Hay largos otoños Que hoy tienen afrito Si tuviera que elegir Te elegiría a ti Besándome Cuidándome Sintiéndote Tan solo esos momentos Son los que guardo dentro Hoy te elegiría a ti De nuevo a ti Amándome Tan solo esos momentos Son los que llevo dentro De mí Te elegiría a ti De mí En mí